¡Rotegui! ¡Gol! ¡Tegreol, el matador, una victoria! Se viene acercando. ¡Gol! ¡Esa reacción, la capacidad de mantenerse en el... ¡Gol! ¡Gol! ¡Un gol fantástico! Bajó la pelota, le queda, no es fácil. Ahí estaba el segundo gol. Fue una atajada impresionante para que esa... ¡Maravilloso lo que ha hecho este guardamita! Sebastián Prediger. ¡Rápido como un lince la arquera! ¡Qué manera de tocar la pelota, mamita! ¡Qué baila! ¡Se viene! ¡Gol! ¡Este es el segundo que clava! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de penal! ¡Mamita, qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! Termina el peligro con la intervención del guardameta. Tiro de esquina al centro del área. ¡Tremendo lo que hizo el guardameta! Y fíjate que estaba muy cerquita del arquero y sin embargo este supo responder al disparo. ¡Gol! ¡Gol! Obro sorce después del penal. Oportuno el arquero en ese momento Seguro para su equipo Lucas Menosí Salvando bien a su equipo Qué buena tajada tras el cabezazo Espectacular la estirada y la atrapada El ambiente está tranquilo Pero si en otro momento se daba esta ocasión Los sacan del estadio a patadas